¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis bien. Es jueves y hasta el día 6 tenéis este juego, Dungeon of Nakebekuk, algo así, el amuleto del caos, el Epic Games, ahí lo tenéis. Y nada, nos dan la oportunidad de adentrarnos en un cautivador mundo de forma totalmente gratuita, sumergiéndonos en una épica aventura llena de humor y desafíos estratégicos, mientras lideramos a un grupo de improbables héroes en su misión para recuperar el amuleto de la discordia. Es un estilo tipo For The King. Así que nada, si queréis explorar mazmorras y enfrentaros a monstruos temibles, pues aquí tenéis este Dungeon of Nakebekuk de Amulet of Chavos. Ahí lo tenéis. Hasta el 6 de julio, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. Chau chau, nos vemos. Sim, luego. ¿Qué tal? Cool, No, I won't look like such a nerd. I'm getting better. Pretty. I'll take it, thank you. Good deal, Wallah. Hola! Adventure time, friends. ¡Gracias por ver el video!